Contexto de Desarrollo Humano Una persona que vive respondiendo a los estímulos y demandas externas, sin detenerse al menos un instante cada día para alimentar su espíritu, se condena a cada día estar más agotada, más cansada, más abrumada. Reconocer que además del cuerpo está nuestro espíritu y que sus necesidades son tan válidas como las necesidades primarias de nuestro cuerpo, es vernos como seres completos. Nuestra sociedad nos ha envuelto en una carrera sin pausa en la que llegamos a pensar que cuando algo no nos produce dinero, admiración, poder, prestigio, estamos perdiendo tiempo. Nadie invierte mejor su tiempo que aquel que dedica parte de su vida a alimentar su espíritu, a tener espacios de vida interna. Una persona con buena nutrición espiritual, llena de energía y de luz cualquier lugar. La vida interior es una de las dimensiones de la vida de las personas que menos atendemos. Sin embargo, es en la vida interior de cada persona donde nos redescubrimos, nos encontramos a nosotros mismos y recuperamos nuestra propia identidad, nuestro centro y el sentido de vida. Si nos atenemos a lo obvio, la vida humana posee una dimensión exterior, nuestro cuerpo, el cuerpo que la cultura moderna sobredimensiona. Se gasta mucho en cirugías estéticas, gimnasios, cosméticos, dietas, incluso su exageración, hasta la bulimia y la anorexia. Nos encontramos con la interioridad cuando hacemos silencio, cuando silenciamos nuestro espacio, guardamos silencio y tomamos conciencia de lo que pasa dentro de nosotros mismos. Y al hacerlo, surge el pensar seriamente en sí mismo, en el mundo y en la propia trascendencia. La vida interior, o cultivar la interioridad, nos coloca directamente en la búsqueda del sentido de la vida, de los afanes, de los afectos, de los encuentros, del pasado y del futuro. Y puede que no sea cómodo, pero sí necesario y quizá urgente. Y como todo, esto también es un aprendizaje, es una habilidad que se desarrolla en las personas. Habrá que trabajarla, con reflexión, meditación, calibrando la realidad, para no amplificarla ni reducirla. Habrá que orar, hacer silencio, desierto, para alimentar el espíritu y la vida interior. Pues este es mi comentario del día de hoy.